Gabriel, necesitamos que implementes aquí Scrum o Kanban. ¿Cuál es tu criterio de desempate para, o cuál es tu criterio o los factores que tomas en cuenta para recomendar uno u otro framework? Suponiendo que ya por alguna razón se decidió, porque obviamente he preguntado esto y me dicen, no, pues primero hay que hacer un análisis de cuál, por qué, qué tal si no es ninguno de esos dos. Y yo lo que quiero explicarle a la audiencia es las diferencias entre un Kanban y un, para cuándo es bueno un Kanban y cuándo es bueno un Scrum, ¿no? Básicamente. Bien. Ah, quedándome con esa última parte de tu pregunta, Héctor. Yo creo que Scrum, en mi experiencia personal, ha funcionado muy bien cuando el producto a desarrollar está siendo desarrollado. Y todavía no hay demasiado de esa plataforma en producción. Ok. Ahí es donde funciona, te diría que casi con un éxito muy, muy alto, 90% o más en mi experiencia personal. Funciona mucho para las empresas que son de tipo startup, por ejemplo. Cuando uno trabaja más en una corporation, por ejemplo, llegas a esa reunión que tú me decías y es una empresa financiera, es una empresa de plaza, de bancos, ¿sí? Donde ya tiene toda una serie de protocolos de seguridad, el sistema está funcionando y lo que quieren hacer es cambiar algo de la plataforma digital, algo móvil, algo puntual, pero hay toda una cantidad de cosas ya hechas, ¿sí? Y donde muchas veces el hecho de tener mucha parte de la plataforma en producción hace que entren continuamente pedidos durante la iteración, ahí funciona tal vez mejor algo de flujo abierto como Scrum. La diferencia más grande que para mí existe entre Kanban, como para resaltar los dos frameworks y Scrum, es que Kanban primero que nada no es un proceso, sino que es una forma de hacer change management, ¿no? Es un método para hacer change management. Y ese change management lo que promueve es que quienes estén más cerca del hacer descubran su flujo ideal de proceso. Descubran su value stream map, ¿sí? Y ellos mismos sean los que diseñan ese flujo. Entonces, cuando tienes un escenario donde el diseño de ese flujo te puede promover más eficiencia de acuerdo al contexto que te rodea, Kanban suele ser bienvenido. Scrum, evidentemente, ya tiene pautado, por lo menos en términos de lo que es el sprint, ¿qué tiene que ocurrir y en qué momentos? Sabemos que al arrancar el sprint, comienza la planificación. Lo que puede diseñar el equipo es, ¿qué hace para construir? Desde que toma un Product Backlog Item y decide qué hacer para dejarlo done. Todo eso lo puede diseñar. Y a veces mezcla esta cuestión de change management que propone Kanban para diseñar ese Scrum Board, ¿no? para llevar las tareas más dentro del sprint y organizar su trabajo dentro del sprint, ¿sí? Pero volviendo al Scrum, Scrum te pauta que la primera actividad es la planificación, después se comienza a desarrollar y la última actividad del sprint es la retrospectiva. Y previo a la retrospectiva está el sprint review. Y todos los días hay que hacer el daily scan. Y eso está pautado por el proceso, ¿sí? Y otra cosa que afecta bastante es que si se usa Scrum, se sale de una planificación, el Product Owner plantea un Product Goal, se define un sprint goal para ir alcanzando el Product Goal y permanentemente esa planificación no se cumple porque están continuamente entrando cosas al sprint backlog, el sprint backlog es el plan de trabajo del equipo técnico durante el sprint que se hace en función del Product Goal y el sprint goal, ¿sí? Y si, repito, permanentemente se cambia un porcentaje importante de ese sprint goal, ¿por qué? Porque vienen ítems, issues que vienen de producción, entonces evidentemente va a ser difícil llevar a cabo Scrum en ese escenario. Ojo, no estoy diciendo no lo usen en ese escenario. Sí estoy diciendo, tienen que tener mucha claridad de que van a tener otros desafíos y van a tener que negociar mucho en las retrospectivas, sobre todo qué cosas pueden promover hacer en los distintos sprints. Perfecto. Entonces me llevo como el mensaje, para simplificarlo un poquito, de que depende uno u otro del producto que se está creando, cuántos cambios hay que hacer, qué tan seguido, qué tanto se puede planificar, si la compañía tiene ya protocolos establecidos o si es una nueva compañía, tal vez te dé un poco más de estructura Scrum y Kanban te permite un poco más de flexibilidad cuando ya hay otros protocolos de seguridad, etc. Entonces creo que más o menos eso es lo que me llevo, te lo agradezco bastante, Gabriel. Bueno, la gente, te lo agradezco.